¡Vamos! Firmando su éxito en México y la Unión Americana, la fortaleza norteña. Cardenales, Cardenales, Cardenales de Nuevo León, Cardenales de Nuevo León. León, León. Muchas gracias. Esta es la música porque tenemos todas las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que sepas que sigo el camino Por lo que haces al lado tomando Cuando buscas lo que tú le perdones Y que si se mueve otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo me casco Y sobre las culpas que me he pensado Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no hay arrendores Y ese quedó Voy de herida en perea buscando A ver a un sido que el sumo tiene Cuando buscándolo con grandes potencias Antes de venir si yo pueda perderte Ahora sí que nos da suerte que se escuche Quiero que sepas que yo me casco Y sobre las culpas perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Gracias por ver el video